El perro, el caballo Buen nombre portugués, Ewe Tony, me gusta Oye, ¿qué pasa? ¿Algún pingüino te ha tocado el cable internet? ¿Un oso palado por ahí? No, no Uy, voy a poner una cosa, gente El otro día he comprado, en general, una cosa más buena Compró plátano, fosilizado, ¿no? ¿Cómo se dice? Disecado tampoco, deshidratado Que rico estaba, la verdad, que rico Vamos a coger un montaña, llevámonos los sedax De hecho, ya nos voy a coger, así se puede Uy, rey de hueco, plátano fosilizado No, tío, son estos, son de Red Fire 4 Tenemos una pinta, ¿eh, tío? O sea, están, están ricos, tío Banana roja, voy, amigos, voy, dame un segundo Que coma esto fosilizado Es eso, es, es, es fruta De, joder, fosilizada, disecada No, el otro, deshidratada Es plátano normal de corriente Pero está corregente Me queda aquí, amigo El modo entorno Maestro, with me Me ha quedado con mierda Joder, ve a lo que me refería Pero si me saquen algo Urg, hostia No, 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 no Y se va, ¿eh? Que sí, me lo he comido Me he comido el baileo Que sí, que sí Y se va, ¿eh? Oye, no ha muerto Ok, déjame No se ha muerto Muy bien, además Me dice idios, porque no sabes contra la montaña Tienes mi guía bastante buena en Youtube, la verdad Que bueno está, te lo juro Gente Es un poco caro, le ha metido Platano deshidratado Que bueno está, tío Porque encima es Yo tengo 8 pens Porque encima es durete Y a mi por ejemplo me mola mucho el tema de comer O sea me gusta mucho el comer algo entre horas Pero me apetece decir siempre como morder algo Que si me es lo que si que le gusta los plátanos Que rico tú Lo probaré Pero esto sigue, para aplicar entre horas tío, está de puta madre A ver que estos por ejemplo son 2€ 2€ la torrina 2€ De hecho para quitar así el gusanillo y tal Me gusta tío Y además es algo sano No deja de ser plata, no deja de ser fruta Estos en cobre son amables Bueno, si En el equipo si Los del otro Coño, joder Lo que me ha pasado de siempre Tío, si pide ahí lo tío A poco tengo la B Vale Lo que no sé es El otro, bueno el otro me ha dicho Lo que sea Ah no, de hecho no La ha dicho idiota alcaíz Joder, bueno Me acabo de enterar que ha dicho idiota alcaíz En plan, chicos Tú has muerto también De hecho habéis muerto todos Porque sois unos gumias Habéis que ir todos a por mí 4 para 1 que estaba Gente Dice, idiota ¿Idiota de qué? Pues si El que ahí estaba solo No como todos los otros Que sois unos Flagers O tal cual Es lo que suele pasar siempre Gente Y esta partida va a ir para Reviar el cobre De jugar solo con montaña Lo que suele pasar muchas veces Lo que acabáis de ver aquí Vale, en la primera ronda 4 para 1 En su montaña Todos a saco paco Todos a por él En vez de coger y Estar tranquilitos Pensarlo Jugar con el tiempo No, no, no Vamos todos Y vamos a morir Y luego El que quede solo Contra la montaña Vamos a insultarlo Realmente ha sido a eso El que ha dicho idiota Me gustaría entrar por aquí Pero no Me gustaría entrar con el equipo Me gustaría entrar con el equipo Sí Puta madre Puta madre, wey Madre mía Qué mierda Me he disparado ¿Vamos with me, Jack o sí? Dime que hay uno conmigo Puta madre, wey Puta madre, wey Me la voló No Gracias One more, one more One jacuzzi ¿Vamos with you, Kali? No, es clear Coco ¿Vamos a pin? ¿Vamos a piano? Hey, yes Go, go, go One on pin, ok, ass Ok Go, ass Twin side, come on Go with me Hey, ass, come on Tien, metia Go, go Nah, se muerde, tío No, se mata Go, ass, come on, please Nice One more On pin Ando, man, tío Llegué mi eje Por favor, ass Come on, ass Please Y mata Sorry, man It's ok Joder Ay, Dios santo, hermoso Estaba un poco en el culo apretado 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 Dice, ¿Cómo, cómo? Ya, 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 ya Digo, ya Me estaba diciendo las infos, todo A ver, no le culpo Porque, bueno, a ver Si estaba aquí en cubre 5 Es más que normal Pero bueno A ver, explico Que llevo dos horas Dicho Chugais inside Chugais, come on ass Yo estaba, te digo Estaba un poco llorando Necesitaba ayuda, gente Necesitaba un poco de terapia ¿Qué miedo, tú? Claro, es que estaba viendo Como tenía que pulsear Y me he metido ahí delante Porque sabía que el pulse Había matado al compañero Con una pistola silenciada Me iba a venir por atrás Y estaba escuchando Como el tío Estaba con el C4 en la mano Digo, joder Vamos A ver, llega justo el momento perfecto Para cacarse a la melusi Y luego con el otro Se ha plantado un pino, ¿eh? Bueno Vamos a ver esto por aquí ¿Vale? A ver, que es normal, gente Gente que acaba de empezar a jugar KD bastante pochillo 0,5 0,5 al menos esta season ¿Sabes? Pero todo Esto es algo que Que no me gusta ¿Vale? Y por suerte Se va a acabar en la siguiente temporada ¿Vale? Se me ha quedado ya A ver, a ver En la siguiente temporada Esto ya lo quitan Joder, me le pasa aquí esto Vale Como veis Esta persona El Giovanni Esta as Su rango máximo Ha sido Platino 2 Gente, a dos rangos Bueno, a dos Sus rangos de oro 1 ¿Sabes? ¿Eso por qué? Porque de primera vez le clasificó ahí ¿Qué ha pasado? A todo el mundo O sea, con todo el mundo Con el que se enfrentó En esas partidas Le jodió la partida ¿Por qué? Porque este tío ha perdido todo ¿Vale? Ha perdido 37 partidas De 3, 4, 5 De 58 37 de 58 partidas Las ha perdido ¿Es culpa del sistema? No, es culpa del sistema Por eso en la temporada Número 4 de este año Vamos a tener Este nuevo sistema de ranques ¿Vale? Que va a ser el Ranque 2.0 ¿Vale? Que todo el mundo empieza desde cobre Y así no ocurre esto Porque así no te joden las partidas ¿Cuántas veces? Por ejemplo En el Rock to Diamond Que estaba haciendo tanto el solitario Como con Pablo y tal Me ha pasado de justamente eso ¿Vale? Vamos a ayudar a los compis ¿Vale? Me ha pasado de estar jugando Contra Platinos 3 Que realmente tú los ves jugando Y parecen Oh no, no No es que parezcan Que son platas O son oros ¿Por qué? Porque justamente Los clasifique así de alto Es una mierda Pero bueno Vale Vale Me la voy a comer con este Vale ¿Qué le haces conmigo? No hay que matar No hay que matar One on ping El on ping One on ping One puto F uno F uno Toma Ah, no Muerte Ah, que se ha cargado Brandy Good job One more on ping Two more Ison ping, ok Just per fire I don't move, ok One on my left Wait, wait, wait He throws a four, maybe He's on bridge Está metiendo esa bocajarra pegada con la escopeta, eh Vale, estamos este y yo con lo que veo ¿Quién es? Oh, es Giovanni, el que me ha matado antes, tú Bueno, lo bueno es que ahora si me pega se muere Bueno, Windows Uno on my left ¿Puedes fire? ¿Puedes heal? From drone hole Big drone hole, third mate, drone hole No, no Ok, now he's on main ¿Quieres tratar de plantar? Ok, I can plant He's on main, ok Vale, muy buena, amigo Qué buena, buen job Muy buena, tío A ver, le ha hecho bastante bien el Giovanni, eh A mi amigo, el que antes era la AS Voy a jugar con el hielo solo con escudos En la siguiente voy a jugar solo con Con Clash Muy buena, amigo, muy bien No hablas en toda la partida, pero solamente al final, me gusta Está bien Detallitos Hay uno en la partida que sí que da un poco de infos Ay, en beta Clash Joder, macho Eh, joder, es que no quiero matar Yo, gente, en Deutsche No quiero influir para Pues eso, en plan carrileando Como tal Vale, quiero jugar en montaña, tal y cual He matado tres en la primera ronda Ya está, luego no he matado nada más Mmm, pues una Thunderbeer y los voy curando ¿Dónde estamos? Arriba del todo Thunderbeer con granadas de impacto Sí, con granitas Vale Me gusta, me gusta A ver, como veis Aquí como tal No, no hay Eso, gente No habría como tal Eh, nada diferente Vale O sea, nada diferente Lo he dicho Sí que hay más toxicidad Aunque sean cubres de verdad Sí que hay más toxicidad Cuidado Sorry Bueno, habré quitado dos de vida, eh Uno de vida Sí que hay más toxicidad Porque a la gente le da igual ganar que perder Veis que estamos acostumbrados a perder Por lo que Siempre va a culpar a los demás Por todo lo que ocurra Igual que aquí a pasar la primera ronda Cuatro para uno Eh, todos mueren contra ese tío Que está solo Y luego cuando el que está uno contra uno Muere, vale De esos que eran cuatro Todos a culparle Bueno, esta aquí no es mala Porque no te pueden romper desde aquí Bueno ¿Están haciendo? Ah, estamos jugando drones Ah, están buscando Están haciendo Sí, alambre ¿Alguien tiene? Nadie, ¿no? O sea, la gente no gusta nada alambre Dicen alambre ¿Para qué? Sorry ¿Por qué me he abierto aquí? Si queréis comprar juegos Que no estábamos en el descuento Entra en eneva.com La rienda es la imagen más barata Para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España Lo tiene en América Entra en el link de la descripción Y disfruta Hasta ahora Por aquí Joder macho ¿Por qué coño hablo de hecho? Mucha cia, por cierto Mucha cia Salbutamol Eso no es una Salbutamol No es un medicamento No lo sé Pero bueno A lo que iba, gente Bueno, que onda Eso es un glass, tú ¿Maybe glass on window? Efectivamente Me sonaba Por el tamol No sé Pero no me tenía otra pinta Dice En play era bueno Pero me he cambiado a PC hoy No tengo nada de nivel ¿Algún consejo para PC? Sí, que te olvides De todo lo que has aprendido En consola Y adelante Literalmente Ni se te ocurra jugar Con mando en PC Ni se te ocurra Es como Es estrolla La patea Literalmente estrolla Quiero ayudar a mis compis ¿Hay alguna herida o no? Es una herida o no? Oh, es un blackbird ¿Quién? No te voy a ir No me voy a ir No se enjure No se enjure Bueno, right Míralo Ah, pues sí que está enjure Sí, que está enjure, sí Menos mal que no salió tú, hubiera muerto Vale, aquí el equipo A ver, estoy siendo claramente superior Para tal cual, no tengo que hacer nada A ver, he matado al que plantaba, es decir ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto? O sea, si no hubiera matado al que plantaba No lo sé Vamos a hacer aquí, vamos a hacer banditrick Vamos a coger un C4, vamos a coger alambre Es que para eso están Uy, qué pedazo de plátano Este plátano, patrocina este espacio Madre mía, pazo de plátano Qué bueno ese plátano Madre mía Picador, bienvenido compañero Muchas gracias por la raíz ¿Qué te ha pasado? Dímelo, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué te ha pasado? Contame, contame ¿Por qué te has elteado? Cómo está de bueno el plátano este Joder, tío, yo no sé cómo coño se comieron Todo esto, que en verdad hay bastante, tío Entre... Entre 5 o 6 personas, tío, no sé Tío, bueno, estaba Vale más cenosoras aquí esto A ver, no lo hace mal del todo Pero, bueno Fijo que hay amigos Bueno Vamos a suponer que está bien Vamos a suponer que está bien Vamos a decir que está bien, va Eso no vale parar Bueno, al menos al primer momento para tronear Para tronear, sí Luego ya no vale parar Se va a huir por la... Se va a mordir donde esté Ah, lo ha quitado Ok Este, a ver Quita eso O sea, esto sí que lo inhibe Esto también Pero aquí, por ejemplo Si le mete el tío No lo va a inhibir Por instancia Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Joder, macho Giovanni Giovanni La que llevas a ti, no Giovanni Bueno Bandit, go in In Ahí Bandit, go in Don't worry La imagen de cámara está imanejada Ha tirado aquí Kairos Quita dos Falta más La ha puesto aquí Valkyrie, go out Valkyrie, go out Hey Ah, Giovanni Pues sí que va a seguir tronear, de verdad No, kill She's going One in main, guys One coming stairs In main Dele a la info, vale Aunque no se entere muy bien de todo Soy de la vieja escuela, chaval Soy de la vieja escuela Que el rojo me parta Más hay que Kairos Pues más me los quito Van a abrir otra cosa Hey, zanac One stairs Lo acabo de ver en escalera tú Míralo Totalmente bugado One stairs I need help, guys Ah, tira mal, c4 Vale, estoy cubre azules Muy bien Vale, hemos repelido bien ataques Bueno, van a abrir trampillas Van a abrir algo tú Ahí estamos A ver, bueno No es una mejor técnica No es una técnica infalible Vale, yo aquí no Yo no voy a picar nada, vale Uy, ya no sé Que se va a estar por aquí Gracias, amigo Si la hacen que sean ellos, vale Yo no voy a ganar esta ronda Ya he hecho demasiado por ellos He evitado, joder Que entraran en P.V. y sigan todo Queda una Ivana Y un montaña Ah, tenemos Deja defuse, guys Inside Joder, esto no dicen nunca ¿Qué pasa? Esto es muy importante O sea, tener esto aquí Es una locura Voy a ganar mismo Concerrar aquí Recuerden conmigo, guys We have defused inside We can't defend inside De hecho que vengan conmigo Que nosotros podemos Que tenemos el Seedas dentro Y que podemos defender En el pin he's dead En el pin está muerto Both, both in the pin ¿Veis? Son pequeños tallitos, gente ¿Para qué picar aquellos? O sea, tenemos todo esto aquí O sea, quieren morirse Muy bien, amigos Oye, pues aparte del Giovanni Ahí un poco con sus cositas Y el tema de que No podéis ir a fragear Cuando estéis 4 para 1 Porque eso puede venir en contra Bastante bien La partida ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Que te veo